Hola que tal, bienvenidos a DN Deportes, el periodista y conductor Peter Arevalo, más conocido como Mr. P en su programa periodístico deportivo a presión radio, tuvo un altercado con el controversial periodista González Núñez Mr. P encaró a Gonzalo en vivo de la peor manera, escuchemos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video